Hola cinefilos, gracias por darle click al botón de play o al enlace. Estamos en una nueva locación que es la locación de Cinemanía. Está ubicada al sur de la Ciudad de México, sobre Insurgentes, casi esquina con eje 10. Es un lugar donde hay cuatro salas de cine y pueden disfrutar de un cine totalmente alternativo y un cine muy, muy, muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Y pues estaría bueno que visitar en este lugar Cinemanía dentro de la Plaza Loreto. Esto es Oculus Todo el Cine y mi nombre es Luis Toris. Vamos a hablar de una película llamada Te Prometo Anarquía, dirigida por Julio Hernández Cordon y protagonizada por Diego Calva como Miguel y Eduardo Eliseo como Johnny. Así como la vamos a hacer, la volada thriller, me va a traer 6 mil dólares y le damos ok. Te Prometo Anarquía es una película mexicana que ha sido de estas pocas películas mexicanas que se dan dentro de estos proyectos de nuevos directores con nuevas ideas frescas y que visitan muchísimos festivales y que tienen muchísimo éxito o tienen mucho renombre internacionalmente. Julio Hernández Cordon tuvo mucho éxito dentro de varios festivales y recientemente se estrenó en el Festival de Cine de Morelia con muchísimo éxito porque relata la vida de Miguel y Johnny, dos jóvenes que son amigos desde la infancia. Johnny es el hijo de la persona que le ayuda a la limpieza a la mamá de Miguel y son amigos desde la infancia. Y pues crecieron juntos, ambos son patinetos, dos jóvenes que andan rondando la ciudad de México con patineta en los pies y girando y rodando y pues la amistad es demasiado fuerte en grados de que no sabemos si es amistad, noviazgo, porque ambos personajes tienen novias, sin embargo entre ellos hay una relación sentimental donde se han involucrado como una pareja y también son amigos y están metidos en un negocio donde venden sangre al narcotráfico. Este negocio hasta el momento no ha sido riesgoso, no ha involucrado ni ha puesto en riesgo sus vidas, sin embargo llega un punto donde esta forma de conseguir dinero se ha vuelto algo peligroso porque resulta que hacen un grupo de varias personas, entre ellas empleados de la misma familia de Miguel, donde van a ir a donar sangre y accidentalmente desaparecen dentro de un contenedor de trailer. Esto es también un tema, pues la trata de blancas o el tráfico de personas o el tráfico de órganos y este tema lo maneja muy bien Julio Hernández Cordón con esta película porque tenemos dos lecturas, a los jóvenes que entran dentro de esta categoría que son ninis, que no estudian ni trabajan y que están tratando de encontrar esta actividad que los satisfaga, su objetivo en la vida y también está este tema de la trata de blancas o el tráfico de personas o el tráfico de órganos. Cordon trata de plasmar estas dos historias y las combina muy bien y las lleva muy bien a término. La película siento que tiene un excelente ritmo y a la vez hace una crítica social muy fuerte a la educación de parte de los padres a los jóvenes de hoy y también a esta crítica social a acontecimientos que han sucedido dentro del país que, ficcionados, hacen que la situación del país sea vista en todo el mundo. Esta película fue filmada muchísimo antes de los sucesos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y cuando fue estrenada la película ya habían desaparecido estos 43 y pues levantó un poco de revuelo internacionalmente porque cuando fue mostrada en los festivales internacionales mucha gente creía que era la película de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y generó mucha expectativa, sin embargo el director Julio nunca confirmó y mejor dicho confirmó que no era la película de los 43 sino que la filmó muchísimo antes de estos sucesos nada más que la situación del país ha venido agravándose cada vez más y pues coincidió estos eventos con el lanzamiento de la película y por eso la película tomó mucho revuelo, mucha publicidad sin embargo creo que es una de las mejores películas mexicanas estrenadas en el año 2015 y está por estrenarse en la plataforma de Netflix en el mes de junio, espero la puedan disfrutar si ustedes la pudieron observar dentro de la Cineteca Nacional o bien en alguna otra sala de cine déjenmelo en los comentarios y si les gustó también déjenme su comentario al respecto denle like a la página de Oculus Todo el Cine y mi nombre es Luis Toriz y gracias y nos vemos a la próxima ah también pues no olviden visitar este lugar de Cinemanía aquí lo pueden localizar por este logo la verdad el lugar está muy muy bien, está muy bien armado tiene cuatro salas de cine donde pueden disfrutar de un cine muy alternativo, diferente no van a encontrar las películas hollywoodenses que encontramos en cualquier otra sala de cine sin embargo pueden pasarse un buen rato hay una barra donde pueden consumir alimentos, bebidas y se la pueden pasar muy muy bien y también disfrutar de una muy buena película de cine Cinefilos gracias por darle click al enlace nos vemos a la próxima esto es Oculus Todo el Cine y mi nombre es Luis Toriz ¡Suscríbete al canal!